La violencia y la inseguridad crecen en la turística San Cristóbal de las Casas. Ya fueron liberadas dos mujeres trabajadoras del Poder Judicial de Chiapas y el hijo de una de ellas, que fueron secuestradas a las afueras del Centro de Reinserción Social Nº 5 por el grupo Los Motonetos, para negociar la liberación de tres de sus integrantes, que fueron detenidos por desmanes el 25 de diciembre. Estas personas que fueron secuestradas laboran en los juzgados del Tribunal de Enjuiciamiento y responden a los nombres de Esperanza Trejo, que cumple con la función de actuaria, la proyectista Silvia Alcaraz y su hijo, quien corrió con la misma suerte al llegar a recoger al trabajo a su madre. El sábado 25 de diciembre, en el norte de la ciudad turística de San Cristóbal de las Casas, se registraron los hechos violentos entre policías y el grupo Los Motonetos, que en los últimos años han azotado de inseguridad el municipio. Por la noche del mismo día, se registró un enfrentamiento en las instalaciones de la Policía Municipal, en un intento de parte del grupo Pandillero por liberar a tres de sus integrantes, que fueron detenidos por la tarde, quienes responden a los nombres de Pablo N., Lisandro N. y Fernando N. En respuesta, los Motonetos secuestraron a estas tres personas desde la noche de este 25 de diciembre. Bajo la administración por tercera vez de Mariano Díaz Ochoa como presidente de San Cristóbal, en los últimos meses la inseguridad se ha disparado. En su cuenta de Facebook, reconoció públicamente que al Ejecutivo le preocupa la inseguridad del municipio. De manera oficial, no se ha conocido si los términos para la liberación de las trabajadoras del Poder Judicial fue la excarcelación de los tres Motonetos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.